Conocer las historias que hay detrás de los lugares emblemáticos que conocemos engrandece nuestra cultura. Bienvenidos. Visita al Museo del Oro Cenú, Cartagena, Colombia. Este museo está ubicado frente al Parque Simón Bolívar en el Centro Histórico de Cartagena, muy cerca del edificio del Banco de la República y también a la Catedral Principal de Cartagena. Es una casona colonial con un gran balcón exterior y pasillos con balcón que nos llevan a las salas de exhibición y también nos permiten apreciar el patio interior. Este museo alberga una gran colección de piezas de orfebrería de la cultura cenú, que fue una sociedad prehispánica que se organizó en la zona caribe del país. Dicha colección está compuesta por varios objetos de orfebrería, cerámica, piedra, concha y hueso, que nos permite apreciar la riqueza artística de la cultura cenú. Aunque este museo se especializa en la cultura cenú, también expone algunas piezas de otras culturas prehispánicas, colombianas, como quimbayas, muiscas, calima, nariño, tolima, taironas, etc. Y cada una de las vitrinas cuenta con la descripción detallada de los elementos que exhibe. ¡Gracias! 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 Cabe anotar que el día que realicé esta visita, la entrada estaba gratis. La verdad no sé si así sea todo el tiempo. Si alguien me puede ayudar y aportarme esta información, espero su ayuda abajo en los comentarios. Esta es solo una pequeña muestra de esa gran colección de piezas prehispánicas que se pueden apreciar en el Museo del Oro Cenú de Cartagena. Espero se animen a visitarlo. Si les gustó mi video espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga. ¡Gracias!